No, le mandaba en realidad el audio porque he hablado con mucha gente, bueno, gracias a mi nueva labor, estoy trabajando muchísimo allí en el sector de la Rambla, en el Prado, en la zona del Puente, en la Piedra Alta, y bueno, nos llama poderosamente la atención a todos los que somos asiduos, usuarios de ese sector y de toda la ciclovía en general, la enorme cantidad de basura que hay. En realidad la palabra nubre, Mauricio, hay absolutamente, de todo lo que a usted se le ocurra, se puede encontrar, desde el sector de la cancha atlético hasta el lavadero. Todos esos 800 metros, 750 metros, es vergonzoso, lamentable el estado de la Rambla de Florida. Pero a qué voy con eso, y a eso iba el audio que yo le mandaba, estaba bastante enojado, por llamarlo decorosamente. Es basura que hace cuatro días estaba, pero esta, de esta semana. La semana pasada pasó exactamente lo mismo, y la semana anterior pasó exactamente lo mismo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nadie me va a poder desmentir que no limpian todos los días la Rambla. Y estamos en Zafra, vamos a decir, en Zafra donde los floridenses van y utilizan ese sector de Florida permanentemente. Es impresionante la gente que lo utiliza de mañana, de tardecita, prácticamente es imposible circular por la ciclovía porque está lleno de gente. Y es lamentable que no se cuide ese lugar tan lindo que creó, o sea, que mejoró esta propia intendencia, porque esta propia intendencia lo ha mejorado. O este, el gobierno anterior deschizo y continuando este gobierno también. ¡Suscríbete!